Así quedó el cuerpo del sargento Pedro Alberto Galeas Crespo, a quien según la Policía Nacional Civil asesinaron miembros de una estructura criminal en las instalaciones de las canchas Corona ubicada en el barrio Concepción de la ciudad de San Miguel. El efectivo policial se dedicaba en sus tiempos libres a jugar al fútbol y fue justo cuando se preparaba para ingresar al partido que los asesinos le dispararon por la espalda. A esta escena se hizo presente el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Augusto Cotto. El sargento solía asistir a esta cancha de fútbol o a este complejo los días domingo y en esta ocasión él estaba preparándose para ingresar al partido de fútbol cuando dos sujetos que estaban en la gradería que está atrás de una de las porterías disparan por la espalda. Al momento del hecho, el director de la PNC aseguró que se encontraban más agentes de licencia en el sitio, quienes se dieron a la tarea de perseguir a los delincuentes que llevaron a cabo este crimen, logrando localizarles minutos más tarde. Sin embargo, estos lograron darse a la fuga, pero una tercera persona logró ser detenida y está en vías de investigación. Logran alcanzarlos, les mandan el alto, hay unos disparos que impactan al vehículo, sin embargo, aún con los impactos el vehículo se da a la fuga. Y posteriormente, gracias al rastreo que hemos hecho a través de nuestras unidades, así como a través del uso de las cámaras de videovigilancia, logramos dar con el vehículo en la colonia La Presita. Este vehículo ha sido encontrado y efectivamente tiene dos impactos de bala, con lo cual hemos confirmado que por su marca, que es un vehículo Pontiac. Ante ello, el director de la PNC asegura que ya han iniciado a tomar acciones en contra de las estructuras criminales, pues ya han identificado a los delincuentes que están tras este tipo de hechos. Con imágenes de Cristian Jiménez, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.